NOVA. Toda la información del mundo en un solo lugar. Senador, se hizo la convención, Cártez renunció o lo hicieron, digamos, desistir de la cuestión de la enmienda. ¿Es un nuevo fracaso del gobierno? Es un fracaso estrepitoso de Cártez y su equipo político. Tanto insistieron de que se podía hacer la reelección por la enmienda. Cuando toda la ciudadanía paraguaya, todos los pensadores paraguayos, referentes de este país, le dijeron que no se podía. Entonces, así como Cártez había prometido pintar de rojo todas las municipalidades del Paraguay y perdió todas las más importantes. Así como había dicho que iba a ganar la Cámara de Senadores, celebraron la victoria en la Cámara de Senadores. Senadores, sin embargo, también fracasó y perdió de nuevo ahora un fracaso más de Cártez. Y espero que este fracaso a él y a su equipo político les haga recapacitar y empiecen a trabajar por la República del Paraguay. Su fracaso en la Convención Colorado, en donde todos repudian su actuación, la tremenda situación de retroceso que se da obligando a un ministro a afiliarse y al otro al más incapaz destituyéndole por no ser Colorado, es otro fracaso de Cártez. NOVA. Mucho más que información.